¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Estamos súper, súper contentos. Como pueden ver, Rafa está aquí. Estoy súper listo en Musa porque muchos lo necesitaban, lo estaban pidiendo, no podían dormir. Vamos a hacer algo súper, súper loco. Yo sé que ustedes ya vieron todo esto que está aquí y aquí vamos a hacer una galleta Oreo gigante, o sea, y tenemos a Rafa aquí para arruinarlo todo, para que el grado de dificultad sea más. Si de por sí ya es tardado esto, o sea, con Rafa es un grado de dificultad, es como master. Yo estoy súper sorprendida de todo lo que está aquí, pero les voy a platicar que aquí tenemos 700 galletas. Así es, son un montón, Polinesios, de verdad es muchísimas galletas. Les voy a platicar un poco de los ingredientes que vamos a necesitar por si ustedes quieren hacer esto en su casa. 2 tazas y media de azúcar, 2 tazas y media de harina, 3 barritas de mantequilla de 100 gramos, 4 huevos de buen tamaño. ¡Ahí va! ¡Qué fácil! No, esa me ya durmiste. ¡Qué raro! 2 pizcas de sal, 2 cucharadas de vainilla y colorante negro para que se vea como un Oreo. ¿En serio? ¿No fue honesto? Y 700 galletas Oreo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir todas las galletas. No te pares. Todas las galletas. todas las galletas. ¿Vamos a quitarle el relleno? Sí, vamos a tener que abrirlas y quitarles el relleno. En este volvamos a quitarle el relleno, vengan a ver esto. Galleta. Y esto lo vamos a hacer todas las 800 veces. Sí, por eso somos 3. ¿Te cortaste? ¿Dónde? ¿Todo para hacer la galleta más gigante del mundo? Ay, no te pases. A ver, hoy me voy a tener que retirar. ¡Ay no! ¡Ay me habla Juan, no acabes! No, 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 no. Ahora lo que sigue es poner las galletas en la licuadora y hacerlas polvito. Vean como queda el polvo, o sea queda super finito. Parece como tierrita. Y esto lo vamos a hacer con todas las galletas. Ahora vamos a echar la mantequilla. Y vamos a echar todo el azúcar. ¿Todo el azúcar? Rafa. ¡Ay esto se ve bueno! Ahora lo que vas a hacer Rafa es batir los 2 huevos. Yo me encargo de esto, no se preocupen. Lo aprendí en un programa. Van a ser los 4, 8 huevos en total. 2. ¿De dónde aprendiste a eso que se está rompiendo el huevo cuando lo cepas? En un canal que se llama Musa. Así no se bate. Bien, bien, con fuerza. Más rápido. Me voy a dar un instrumento grande. ¿Eso qué? Es lo mismo que yo estaba haciendo. Y lo vamos a echar aquí. Mira, venga. Ya quedó así todo. Dale, música maestro. ¡Ah, mi dedo! ¿Eso se podría tocar el dedo de alguien? Sí, claro. No te pases imagínate que eso pase. Mientras eso se bate, nosotros vamos a mezclar el polvo de galleta con harina. Así. ¿Cuánta harina? Sí, claro. No, o sea ¿cuánta harina, cuánta galleta? Es lo que estoy re gustando. 2 tasas y media de harina. Yo tengo una duda, ¿cómo se supone que la galleta va a salir de este color si ya le pusimos blanco? Rafa, ¿no te acuerdas el colorante negro? ¡Ay no! Vente de musas, vamos. ¡Ay no! Pues explica, no explica. Lo explicamos en el inicio. Nada más dijera los ingredientes. Se explica en el proceso, no se explica antes. Ok, lo que tienen que hacer es revolver todo super bien que quede mezclado, no tienen que quedar partes blancas ni partes negras ni nada de eso, tiene que quedar totalmente gris la mezcla para que quede perfecta. O sea, esto era como polvo, era como tierra y se convirtió en pólvora. Vamos a hacer como ceniza. Fuegos artificiales, es ceniza. Ahora le vamos a echar también la sal. ¿Cuánta sal? 2 pizcas. 2 pizcas de sal. Vamos a echar la vainilla. Viene, viene, viene. ¡Listo! Ya tenemos vainilla. Me toca la parte divertida ahora. Espérate, todavía no te dije que cuando Lesslie te dijera. Aria y Kler no están de acuerdo, ellas están corriendo en desacuerdo con lo que estoy diciendo Karen. Ahí vamos, eh. Ahora ya echa otra. Ahí está. Uy, sí se ve asquerosito. Colorante. Esto es demasiado emoción, se empieza a volver negro poco a poco. Dale más, dale más. No, porque es muy pesada ya la mezcla para la batidora. Dale, dale. Quedó negra, está gris. Bueno, ahora ya que quedó la mezcla, vamos a ponerla en un molde. Es una plastilina esto. Y el molde es super gigante porque a este tamaño va a ser nuestra Oreo que son 40cm. Pero polinesios, ustedes van a hacer esto para que no se nos peguen. Vamos a poner papel de aluminio. Y vamos a poner mucha, pero mucha mantequilla alrededor. Ahora lo que vamos a hacer es aplastar esto y lo vas a hacer tú, Rafa. ¿Yo? Sí, claro. Tiene que dar con una galleta. Esto está super divertido. Pues no es tan difícil como pensé. Bueno, cuando te quede toda lisa me avisas. Sí. A mí a mí. ¿Cómo? ¿Por qué se va? Venga de acá. Ay, si me deja la vi solo, ¿no? Primero, está muy gordita de aquí. O sea, si no les gusta entonces ¿para qué me dicen? Pues para que sepan, se des cuenta. Ya que logré tener esta masa. Ay, yo la lo metí. No hay evidencia de eso. Sí, tiene evidencia. Ahora lo que vamos a hacer es otra segunda de estas y vamos a hacer piezas para la galleta Oreo, ¿de acuerdo? Ok. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es todas estas figuritas que tiene la galleta, las letras, los triangulitos. Eso es lo que vamos a hacer para que se parezca porque si no nada sería como una cosa lisa. Ahora vamos a usar moldes pequeños de letras para elegir las letras de Oreo. Ok, ahora vamos a usar este molde cuadrado para hacer los triángulos que lleva la galleta. Ahora vamos a presionar el botón, digo la letrita. No tenemos otra O, vamos Karim. Ahí está. Ahora estamos haciendo todas las cosas que lleva arriba la galleta. Yo estoy haciendo estas pequeñas bolitas. Yo estoy haciendo la cosita que rodea como la palabra. Ok, ya que tenemos todas nuestras cosas aquí puestas, vamos a meterlo al horno. Que la charola la tenemos que meter al horno como 10 minutos por 200 grados. Y también tenemos que meter esto por media hora, 20 minutos dependiendo su horno. Bueno, ahora de que ya quedó, vean, así queda nuestra tortilla. Viene la parte más difícil. Nuestra galleta super grande, pero como Rafa es el experto. Ah, no, no se pase. Lista, ya. No se palanca. No se pase. Se va a romper. No. O sea, yo no quiero anotarme esto. Aria y Kler vamos a ver una película. Ya volvemos. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Están informando en mole? ¿Nos ayuda? ¡No! No se pasen. Este es un challenge. O sea, este es un challenge. Sacar esta galleta de aquí sin que se rompa. Déjale. Ya, ya cayó. Espero que esté entera, me muero si no esté entera. ¿Listos? Una, venga, asómese. Dos. Ay, es tan hermosa. Vamos a ponerle el relleno. El relleno lo que hice fue mezclarlo con crema. ¿Toda esa crema? ¡Rafa! Concéntrate. Ay. Pues es que dijeron que toda la crema. Entonces lo que vamos a hacer es empezarle con el relleno. No, este es demasiado gordo. Ahí va. Lo que tengo que hacer es el diseño de la misma galleta. Aquí tengo mi inspiración que es... Bueno, no es mi inspiración, sino lo que tengo que replicar. Puedes ponerle re-o. Nos ponemos mal, ¿no? Re-o. La última va a ser esta O. Polinesios, estoy haciendo la decoración de esta galleta gigantesca. Mientras A y Kler se pelean acá abajo, no sé si están escuchando que corren. ¡Oh, Dios mío! Acabamos de crear una auténtica re-o. De verdad está súper increíble. No puedo creerlo, o sea, está igual, igual. ¡Qué bonita! O sea, todos los detallitos. El detalle que tiene es increíble. Vamos a mostrarla a Lesslie y yo. Tú mientras sigues. Me rompes. No, no se pasen. ¡Wow! Vengan a ver esto y se ve igual. Está igualita, de verdad. Ya tenemos nuestras galletas, es momento de darle una mordida. No, Lely, tranquila. No, parte bien un cacho. Bueno, pues te lo voy a llevar esto para partirlo. No, espérate, no te voy a dar. Hazte para allá. Kler se quiere comer el pastel. No, no te voy a dar. Hazte para allá, no te voy a dar. No, que no. Hazte para allá.